Y este es el Museo al Aire Libre en Egipto, donde los visitantes pueden encontrar esculturas de grandes personalidades de la historia hechas con arena. Los creadores reunieron a la Esfinge del Antiguo Egipto, a Napoleón, a Alejandro el Grande y hasta al Hombre Araña, por supuesto, que los peores enemigos del museo son la lluvia y el viento, y por eso todos los días hay que hacerle arreglitos para que las esculturas luzcan regias. Estas adecuadas para operar como negocio de cuidado de bebés y madres que recién habían dado a luz. Este tipo de lugares ofrecen servicios a las nuevas madres.